bueno venimos arrancamos arrancamos feliz día de la madre a todas las madrecitas este día bueno ya se está terminando el día prácticamente no hemos hecho vídeo bueno luis redondo rechaza recomendación de laura 2 sobre el tribunal constitucional el presidente del congreso no quiso saber más sobre las declaraciones de laura 2 sobre la iniciativa que presentó para instalar un tribunal constitucional sin cuidado le tienen las declaraciones de la embajadora de los eeuu laura 2 sobre la creación del tribunal constitucional aseguró el presidente del congreso nacional luis redondo tras presentar la iniciativa de ley de este ente bueno lo de la embajadora me tiene sin cuidado yo no acepto injerencia como yo tampoco me meto en los asuntos que están haciendo en su país en ningún sentido yo sí soy respetuoso así que no voy a opinar al respecto en cuanto a lo que ha dicho la oposición recordemos lo siguiente cuando se dio el golpe de estado en el 2009 la comisión de la verdad que dirigía eduardo stein entre otros juristas internacionales expertos la comunidad internacional el numeral 6 recomendó la creación de un tribunal constitucional porque un tribunal constitucional porque por ejemplo si hubiese existido no hubiera habido golpe de estado no se hubieran aprobado las sedes no hubiese pasado un montón de leyes que son inconstitucionales o sentencias que son inconstitucionales como la de la reelección que le permitió a un criminal del narcotráfico dirigir el país por segunda ocasión yo no estoy en el pch esto fue igual que cuando estuve en el pinu respeté el tiempo que estuvo en el pinu respeté el tiempo que estuvo en el pack he respetado el tiempo que estaba en el pch pero no voy a continuar en las elecciones con el pch presidente usted está aquí acompañando al pueblo y a los diputados y el ministro por parte del departamento de cortez san pedro sula esta falta de un alcalde hemos visto las últimas declaraciones de roberto contreras qué opinión le merece en torno a esto en mi opinión él debería renunciar en mi opinión él debería hacerse a un lado san pedro sula no merece alguien con ese tipo de vocabulario y además que está siendo investigado por unos actos que ya el ministerio público de velará cuál es el trasfondo de este asunto nosotros creímos de que él iba a ser una persona diferente se le dio el apoyo total todos votamos por él pero ha decepcionado de muchos sentidos en cuanto al acompañamiento hoy aquí yo agradezco a linda don aire a samuel madrid por haberme invitado a esta este acto que están haciendo con las madres del partido libre de todos los sectores de san pedro sula donde hoy sólo de una manera simbólica se les está dando un reconocimiento algo que para poder mantener o estar sostenido algunas ayudas que se van a dar se requiere poder seguir poniendo orden con el poder que hoy ostentamos se va a aprobar la ley de justicia tributaria la ley de justicia tributaria pasa por varias cosas recordemos que el estado de honduras sólo en exoneraciones aquí pagaba más impuestos usted que me entrevistando o la gente que me está viendo que muchas empresas aquí en el país que además hacían fraude tributario por lo tanto con la ley de justicia tributaria vamos a poner orden en ese sentido no quiere decir que es que se va a ver la recaudación mayor de en el primer año esto toca de dos tres años pero si se van a ver los beneficios cuando nosotros hagamos justicia tributaria en el país que ya hace rato nos hacía falta si hoy solamente es algo simbólico esto va a continuar y para que continúe no solamente en premios sino que con leyes que benefician en varios sentidos se requiere que continuemos haciendo un buen uso del poder respetando la constitución y sin olvidarnos de la gente hoy venir aquí es decirle a la gente gracias yo vine a eso a decir feliz día de las madres a decir gracias porque también estoy agradecido con la diputada linda don aire con samuel madrid por haberme invitado a compartir con ellos este día bueno así dijo el presidente del congreso también al alcalde de san pero zula roberto contreras que deje su cargo mejor y se vaya a hacer sus pollos pues a vender pollos eso le quizás mire que se la descrito rápido pido luis redondo porque una vez así dijo roberto que se vaya el presidente del congreso hoy se le aplicaron a él y dice que tiene actos de corrupción que van a hacer o lo van a sacar a la luz pública tiene clavo entonces el alcalde de san pero zula bueno está brincando la muñeca de la mafia maría antoneta de las nieves porque le sacaron a esta camisa de ahí le pusieron este le pusieron este rixi moncada como ella sacó la m de aquí de la camiseta entonces le pusieron moncada bien hecha lo que lo pusieron pero ahí brincó que dijo el colmo de un ñangar a usar de publicidad a una cachureca para levantar la imagen a rixi neta dice no hombre ya la tiene levantada rixi moncada no necesita que usted la levante y aquí nirvana también abajo de un x este x que dejó nirvana ajaja obvio es rixi la próxima presidenta y la fregaron con esa con esas letras que le agregaron ahí bueno vamos con más venimos con este x de noticiero hoy mismo es una buena propuesta lo han satanizado porque viene de luis redondo y la gente lo interpreta como que es algo calamitoso político y perjudicial así lo dijo juan carlos barrientos abogado constitucionalista de un tribunal constitucional con esto le quieren dar un golpe técnico a la sala de lo constitucional y a la corte suprema de justicia bienvenido en todos los países europeos existe tribunal constitucional este es un gran avance en materia constitucional porque vuelve al ente totalmente independiente y autónomo y principalmente no depende de ningún poder del estado esto fue obra de un gran maestro del derecho que todos los abogados y estudiantes de derecho saben de quién voy a hablar y es el gran maestro del derecho el autor de la teoría pura del derecho en 1920 en austria por primera vez él da la pauta y la teoría para que se establezca un tribunal constitucional tribunal constitucional que con mucho éxito repito ha funcionado en todos los países europeos y que nosotros nos hemos ido quedando a la saga con una obsoleta sala de lo constitucional que está adherida al poder judicial y por lo tanto no tiene independencia no es como el órgano electoral por ejemplo o el tribunal de cuentas que son totalmente independiente bueno pero es que lo que quería escuchar la periodista es que le iban a dar un golpe técnico a la sala constitucional y se fue churra eso pensaba ella que le iban a decir y no al revés le dijo que lo han satanizado porque viene de luis redondo vamos con más y redondo presidente del congreso nacional el día antes de nosotros llegar al congreso publicaron en la gaceta obligación de pagarle a los diputados suplentes y no hay nada en la ley que permita no pagarles a diputados que no llegan a trabajar así como jorge cali que se la tira de que hubo que yo no agarro dinero de acá porque yo no tenía que dos días y ahí está anda agarra billete y dicen que es el que menos que va a trabajar hay jorge calix no se presenta a una vez al mes cuando venimos aquí al congreso el día antes nosotros venimos un 21 de enero el día antes se publicó en diario oficial la gaceta la obligatoriedad del pago a los suplentes no hay nada en la ley que me permita a mí en este momento el no pagarle a los diputados faltantes o los que vienen tarde y por ejemplo ayer vino uno que vino al final de la sesión no vienen a la sesión sólo vienen al final cuando se cierra y después se van a dar declaraciones es un tema que yo condeno y que se va a evidenciar a medida que se vayan publicando los quórum de las sesiones del congreso dicen que hay varios está jorge calix bueno jorge calix y otro de puerto cortez no sé quién era ese va de la zona norte hay varios que no llegan ahí saben a quién no miro yo me también toño rivera casi no lo sé ver ahí en el congreso yo creo que es para acá también solo van a hacer el cheque estos alacranes vamos con mano y que dice luis redondo es un ala miren lo que dice este presidente de fundación 15 de septiembre dije que luis redondo es un ladrón más un triste corrupto más un fariseo más tantos del gobierno fíjense que yo no le entiendo a van flores este juan flores a veces iba con el presidente juan orlando a veces no iba a veces va a consumar a veces no va este no se le entiende si es chicha o limonada de los honduríos que estamos en el extranjero nos vino a vender una ilusión un sueño de un libertador que era un abanderado de la corrupción y que podía ayudar al desarrollo de nuestro país el cual nosotros ingenuamente creímos en sus palabras y decimos ingenuamente el hallado porque hay un pueblo sediento de justicia y confiamos de que este señor que se llama luis redondo pues iba a ser ese libertador que necesita honduras pero nos dimos cuenta que es un ladrón más ayer por eso en la página de la fundación que extiende la cuenta x le pusimos un titular así así ladrón con mayúsculas y porque si la fundación le remarca a este señor luis redondo licenciado la fundación invirtió tiempo y logística mucho en este señor exponiendo la situación no no exponiendo la de chambre o contándole un cuento o una suposición haciendo estudios científicos y entregándoselo a ellos los resultados de los cambios que realmente se necesita se necesita en esta diáspora y que puede surgir desde el congreso incluso le pusimos un equipo técnico del gobierno anterior que conocía la situación precaria que tienen los consulados nos reunimos hasta por tres horas licenciado exponiendo todo lo que necesitamos hacer cambio para que la presidenta no viniera a encontrarse el desastre que hay ahora mismo y no les perjudicar a su imagen como gobierno no le importó no sé si fue estrategia de hundir a la presidenta xomara castro con todo este desastre que hay en la red consular o es parte de ellos mismos una agenda política que tiene el dejar desamparado a los migrantes así que este señor sabía muy bien licenciado todo lo que está sucediendo aquí en la diáspora hondureña los cambios que necesitaban pero realmente salió un triste ladrón más un triste corrupto más un enfermo de poder el cual es sumamente lamentable solamente en vez de dar resentimiento y coraje con el señor pues lo único que inspira es lástima como lo inspiran los demás fariseos que tiene ahora mismo el gobierno de honduras lo que tiene el gobierno de honduras hay la diáspora hondureña dicen que no lo quieren a él a este juan flores al contrario a mí me han caído mensajes denunciando actos de corrupción de lo que pasa que yo no lo tengo porque sólo porque me manden así no 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 tienen que haber pruebas porque aquí han me han mandado mensajes denuncia este pícaro me han dicho lo que pasa que sólo porque alguien me diga eso yo no lo voy a estar bien a la persona no voy a acreditar a la persona tiene que haber pruebas pues sustentadas con documentos que me dían este es pícaro dicen que les cobra a los inmigrantes es lo que dice pero a mí no me costa señores si alguien me manda pruebas pruebas ahí sí eso es lo que has dicho así es que yo no puedo levantar calumnias contra juan flores pero que dicen que anda en malos paso eso es lo que dicen vamos con más y es que han atacado a luis redondo ahora y este alacrán quién es piden a luis redondo pagar la manutención de la ley debería de marcar un precedente obligando a luis redondo a pagar la manutención de la que está siendo demandado en eeuu señaló abogado tras la aprobación de reglamento de deudores de alimentarios morosos dice que ahora dicen que no no le ayude la mujer si alguien preñar la mujer y no le ayuda dicen que lo van a topar pero yo les voy a les voy a decir que ahí se parcializan en esa en esos juzgados he visto gente que las mujeres que anda poniendo de los cachos al marido anda tomando sin fin de cosas y cuando van allá a la corte termina perdiendo la el hombre que va a ir porque ellos le paran más bola a la mujer que al hombre hay mujeres irresponsables también en mujeres que anda le ponen los cuernos a otros también y abandonan sus hijos también y ahí no hay se parcializan yo tengo un amigo que lo mandaron a la calle barrera y aquel muchacho que cachimbió a cada modelo no sé mexicana colombiana no sé dónde era ahí anda libre vamos a escuchar qué dice este alacrán se le puede mandar a todos esos padres y madres irresponsables que pues no le ayudan a sus hijos y que ya se ha aprobado esta ley bueno por el mensaje para luis redondo es que pague no porque luis redondo tiene una demanda ya por manutención de eeuu por ahí debería empezar la ley para que marque un precedente obligarlo y redondo que pague la debida manutención porque él es un él él está incuménese un presidente del congreso incumplir incumpliendo qué ejemplo de dar a los demás padres del pueblo hondureño entonces realmente creo que hay que marcar un precedente obligando a luis redondo a que pague mensualmente esa manutención para que se marque un ejemplo a los demás padres y ellos sigan ese camino imagínese a bueno pero es que esté en los estados demanda no es aquí en honduras si quiere demandarlo ella tiene que venir a la muchacha quiere demandarlo pero como que está mojada cómo va a venir ya se casó con un gringo dicen que ya se casó esta muchacha que demandó a luis redondo se casó con un viejito pues me imagino que para los para los papeles verdad así está la cosa vamos con más bueno señores ando alegre ando contento porque mi equipo venció ayer en el global 5 a 4 al motagua ese es miren el gol de arboleda miren ahí chirino se la pasó el defensa no supo qué hacer pero bueno pero el motagua hecho buenos goles también me he hecho de aquel cómo se llama que el grupi gómez grupi gómez es un argentino hecho un buen gol también jugó bien motagua no lo niego jugó bien montado pero bueno estoy contento con mi equipo ahí viene el gol de aquel de grupi un argentino mire que este portero andaba perdido esa bola iba para afuera y él la terminó mire ahí fue el golazo ahí fue el golazo es el planchón que hizo este este portero miren ayer la defensa anoche la defensa del olimpia andaba perdida perdidita andaba que el muchacho ha pedido garcía imagines que él se la da rival y ahí por ahí cometieron el penal no es que ese joye gol también va pero fíjese que motagua cometió un error bueno varios errores andaban escondiéndola ahí fue la otra plancha de garcía mire ese defensa andaba desconectado a la que no lo vayan a poner en la final ahí fue el penal del motagua este muchacho andaba perdido de este defensa mire 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 que plancha hombre el librito dice que no hay que tirar la bola pucha yo que no soy jugador hombre hay que volarla para adelante no en medio lo que les quiero decir que motagua empezó a esconder balones los recoge balones que estaban ahí los quitaron perdiendo tiempo este es este rubillo castillo que tiene una demanda porque pidió la mujer también que este muchacho a cada rato se andaba cayendo el portero aquel también perdiendo tiempo el portero del motagua a barbie perdiendo tiempo haciendo polémicas para que el árbitro parar al partido mire es que perdieron yo creo que mínimo se perdieron unos 35 40 minutos de ahí estaba diego mire este es para perder tiempo el portero se agachaba que le dolía acá que le dolía bueno yo decía yo bueno ese tiempo lo van a lo van a necesitar ojalá el olimpia les empate y les eche otro gol y así fue señores olimpia les ganó y bien ganado yo creo que no sé en el segundo tiempo fue bueno aquí fue el penal de del motagua contra el olimpia el gol bueno el penal lo hizo de jerry benson es frío ese odio frío miren golazo algo le dijo a drupe y le dice no era que no iba a meter el penario a ratito los volvieron echar otro gol pero bien después olimpia terminó con este muchacho de esta la entrada de andy nájar estuvo bueno vi que le dio levantó al equipo este muchacho que yo no creí en él pero hoy si se echó el equipo al hombro con hecho un gol y aparte que dio el segundo pase para que lo echara a jerry benson el otro gol que dicen que fue un octogol también van se lo acreditaron a jerry benson estuvo bueno el partido yo estuve socando señores yo un momento al minuto 80 que decía yo no ya perdimos ya perdimos ya nos fuimos a la final quedamos eliminados pero olimpia cuando saca la garra es otro rollo cuando el león empieza a rugir miren 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 cómo se lo lleva y gol del olimpia donde las arañas tejen su nido así dice el perro bermúdez qué belleza yo hay algo un poquito que afónico porque me tocó gritar anoche puse la canción del olimpia los vecinos es que hay un montagüense donde vivo yo me bueno así estuvo la cosa el olimpia le toca la final jugarla mira ahí está el otro gol del olimpia ese fue la lápida para el montagua porque al ratito pitano en cabal papá ese fue la lápida miren ese volvió a ser el protagonista ese fue bueno vamos con la final contra maratón maratón olimpia me imagino que va a ser de domingo a domingo vamos a ver cómo lo va pues porque no está nada escrito todavía aunque olimpia es el favorito